Bueno, regresamos de la pausa comercial, seguimos aquí en un ambiente excepcional con una invitada muy especial que es muy bienvenida aquí en la revista, Diana García, nuestra secuela favorita. Hola, hola Diana, ¿qué tal? Y con un invitado especial también. Hola. Muy amable, gracias a todos, sí, linda mañana, pues me encanta decirles a todos que este domingo tenemos un bonito evento, una actividad que tratamos de hacer cada año, se llama Caminando con mis Mascotas, se trata de una caminata para poder disfrutar con nuestro miembro más de la familia, las mascotas, entonces estamos muy felices porque va a ser este domingo 3 de marzo, vamos a iniciar a las 7 de la mañana, es una caminata tranquila para quienes tienen sus mascotas o si les gusta caminar y desea apoyar la causa, es un evento perfecto que usted puede venir a apoyar también, ya sea con su familia, con sus hijos, con sus amigos, vecinos, quienes puedan traer, ya que este evento tratamos de ayudar a recaudar fondos para poder continuar con nuestro enfoque principal que es educar a las personas y también conseguir material educativo para poder seguir brindando charlas en las escuelas. Así es, Diana, un excelente evento que usted podrá ser parte, las personas deben de ir con su mascota, Diana. Si tienen mascotas, sí, si creen que pueden manejar el bulto de gente, que pueden el ruido, entonces... Que lo van a morder ahí. Sí, así es, Diana. Y bueno, también me gustaría saber cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo en esta actividad. Bueno, vamos a tener una actividad muy bonita que siempre la hacemos, inicialmente la hacíamos en octubre, porque hacíamos la bendición de mascota por la fecha especial de 3 de octubre, bueno, pero siempre vamos a hacer la actividad de bendición de la mascota en donde un sacerdote hace la oración, bueno, esto es cada... si desea participar está bien y quien no, está bien, no hay problema. Es una actividad que nosotros hacemos para poder rezar por ellos, ya que como es un miembro más de la familia, le deseamos lo mejor. Me parece una bonita oportunidad, Diana, sobre todo porque ya hemos hablado de la importancia del espacio que tienen que tener en nuestros hogares, por ejemplo, para las actividades de recreación, entonces aquellos que no la tienen es una gran oportunidad y me estoy dando cuenta que tienen camisetas y tienen objetos especiales con la promoción de Caminando con mi Mascota. Sí, así es, vamos a tener a la venta, entre muchas cosas más, y también vamos a tener unos emprendedores que también tendrán a la venta accesorios y servicios, entre otras cosas, para las mascotas, entonces es un evento muy bonito porque se puede disfrutar en familia, es muy sano y seguro porque vamos a tener parqueo, entonces no se preocupen de eso, va a ser de 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Ahora Diana, muy importante aclarar, ¿tiene algún costo la inscripción para esta caminata? Sí, solamente 60 lempiras por mascota, entonces pueden llegar con toda la familia y pagar por la mascota, no hay ningún problema. Y siempre le indicamos a los dueños que por favor con su pechera, collar y correa, muy importante, porque no queremos ningún incidente también. Sabemos que hay mascotas que pueden caminar al lado del dueño, entonces no hay problema, pero en este caso como un evento muy concurrido, entonces no queremos algún incidente que puedan lastimar. ¿Es la primera vez que hacen esta actividad, Diana? No, esto ya tenemos casi 7 años de hacer esta actividad cada año, es muy bonito porque queremos hacer algo diferente para la ciudad, para la mascota, la familia, un evento muy entretenido y que puedan disfrutar y apoyar al mismo tiempo. A ver, dice caminando con mi mascota es el nombre de la caminata. Así es. ¿Mascota quiere decir solo perros o también pueden personas llevar gatos o diferentes tipos de mascotas? Bueno, en este caso pues no hemos visto que hayan llevado algún gato, pero sí han llevado conejos. ¿Conejos? ¿Conejos? Sí, hemos visto que han llevado conejos, entonces claro que es muy seguro con su cadenita. Bueno, es algo muy bonito que hay pecheras que se pueden ajustar al cuerpo del animal, entonces es muy bonito, sí, llama la atención porque no es algo normal. Gatos no hemos visto, pero a ver en esta... Para observar qué tantos conejos tienen de mascota. Creo que los dueños de los gatos se abstienen al saber de que van a haber muchos cachorretos. Así es. Hay gatos que son bien mansos y son bien tranquilos y ya hemos visto caminatas de otros países que han llevado gatos también que muy tranquilos, entonces de ahí de acuerdo al animal que uno conoce que se va a portar bien y que vamos a estar muy pendiente de ellos. Así es, Diana. ¿Cuál es la ubicación exacta donde se va a llevar a cabo esta actividad? Va a ser en Cancha Handal por Boulevard Micheletti, ahí va a ser la caminata que vamos a dar una vuelta y luego vamos a entrar a las canchas, ahí está rotulada la entrada y entonces no se preocupen que ahí va a haber parqueo, va a estar muy sano, no van a estar pensando en dónde vamos a parquear el carro, qué dónde lo vamos a dejar, entonces de eso no se preocupen. Ya tenemos toda la logística para que puedan disfrutar de forma sana y segura. ¿La caminata se va a brindar en todo lo que es el Boulevard Micheletti? Sí, vamos a dar una vuelta y claro que vamos a estar teniendo personas con indicaciones para que se puedan ubicar y entonces puedan estar muy seguros de que todos en grupo vamos a estar disfrutando de la caminata y también vamos a seguir educando a las personas de cómo poder manejar a sus mascotas y también lo importante es que va a ser un evento familiar que pueden disfrutar todos. Y lo que me gusta también es que es como un horario bien amplio de 7 de la mañana a 4 de la tarde para que las personas puedan ir en el momento en el que más se les facilite y siempre ha sido un éxito por lo que nos damos cuenta en este momento de las fotografías de los 7 años que han estado hasta el momento les ha dejado una experiencia muy grata y yo creo que las personas quieren no solo aprovechar el momento para estar con su mascota sino recibir todos los servicios que van a tener, tal vez comprar algún artefacto a su perrito o no sé si tendrán chequeos por parte de especialistas. Sí, vamos a tener ahí también y otra cosa es que vamos a tener venta de comida para que puedan disfrutar sí, ya que a las personas que nos gusta comer mucho vamos a tener stand a la venta no es que estén muy pendientes de eso pero sí va a estar... Es importante mencionarlo, claro. Hay que empatizar en eso. Así es, es muy importante hacerles saber de que de comida no se preocupen que hay de todos los gustos así que eso no se preocupen y va a estar muy... Lo vuelvo a repetir, va a estar muy seguro, tenemos la logística y lo importante es apoyar la causa disfrutar y apoyando la causa y vamos a tener otras actividades también en el transcurso del día para que puedan disfrutar también por si quienes no llegaron a la caminata. Excelente, Diana. La verdad que me parece muy excelente y es que recordar que hay muchas personas las cuales no sacan a sus mascotas de su casa y es que hay que recordarles también que las mascotas también es muy importante que ellos salgan y hagan ejercicio para estimular sus músculos. Así es. Entonces es muy importante para que ustedes se inscriban a los 60 lempiras que va a pasar un fin de semana bastante agradable y también de igual forma le puede ayudar en el ámbito de la salud a su mascota. Así es, va a estar muy bonito y lo mejor que es un evento sano y que puedan disfrutar todos de la familia y tomarse muchas selfies y también recordar de que los animalitos son seres vivos. Son seres vivos y que ellos también se merecen pasarla muy bien y para quienes no tienen mascota pues pueden disfrutar de la caminata, disfrutar de las amistades por si encuentran alguien más. Es un evento muy bonito y también para apoyar la causa. Así es. Diana, bueno, ¿estarán disponibles algunos perritos en adopción o algún catálogo para que las personas que vayan y quieran adoptar una mascota lo puedan hacer? Bueno, en este caso sí vamos a llevar los perritos que tenemos en adopción para que los puedan conocer. Es mejor así para que puedan interactuar con ellos y sentir si es el indicado o indicada para poder. Así es, si se envuelven con su mascota también. Entonces es una oportunidad perfecta para conocer los animalitos que tenemos en adopción. Así es, una oportunidad perfecta para tanto las personas que tienen a su mascota como las que quisieran adoptar una pueden hacerlo este 2 de marzo caminando con mi mascota de parte de Proani que siempre busca concientizar acerca de temas muy importantes referente a esos seres vivos que nos llenan de alegría. Diana, una invitación final a todas las personas. Los invitamos este domingo 3 de marzo a partir de las 7 de la mañana para que puedan acompañarnos y a disfrutar y apoyar este evento muy bonito familiar que tratamos de hacer cada año para poder disfrutar con nuestro miembro más importante de la familia e interactuar y ayudar a educar para poder fomentar la sensibilidad hacia los seres vivos. Excelente, muchas gracias Diana por acompañarnos y unirnos a relatar de esta interesante actividad que usted también puede formar parte. Caminando con mi mascota, me gustan mucho las camisetas así que usted podrá también adivinarla. Sí.